Ahora vamos a hablar con Patricia, que es la vicedirectora de esta escuela. Bueno, situación similar acá, ¿cuántas son las docentes que han venido? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Tenemos tres docentes presentes y tres alumnos presentes hoy. ¿Estos alumnos son de las mismas docentes que han venido? Sí, de las docentes que han asistido. ¿Eso hubo alguna comunicación formal por parte de la escuela de quiénes eran los que adherían y quiénes no? ¿O los papás fueron comunicando tal vez con las docentes directamente? Sí, los docentes avisaron en sus grupos cerrados que tienen con los papás de la adhesión o no, y los papás han tomado también la decisión de acompañar a los docentes en este reclamo. Respecto al turno tarde, todavía no se sabe cuál va a ser la adhesión, eso lo ven en el momento. Exacto, en el momento, porque el docente está en condiciones y total libertad de decidir adherirse o no a la medida. De todos modos, la escuela está abierta, es lo que también informaban por parte de la Dirección General de Escuelas. La escuela está abierta, está en condiciones para recibir a los que quieran venir a trabajar y a tomar clases, obviamente. En relación a otros paros, este es el primero, ¿no? Desde que asumió este nuevo sindicato, ha sido una adhesión bastante fuerte. En relación al paro anterior convocado también por el SUTE. En esta escuela sí, ha sido muy alta la adherencia de los docentes al paro. Algunos, imagino, no pueden hacer paro por el descuento fuertísimo que se les va a hacer por la adhesión. Más allá de que no está claro todavía desde fuentes oficiales cuál sería el descuento, uno supone, y muchas veces depende de eso también la decisión o no de adherirse al paro, y es respetable cualquier decisión que se tome. ¿A la movilización? ¿Se había hablado acá si algunas docentes iban a participar? La mayoría de las docentes que han hecho paro asisten a la movilización en conjunto. Bueno, muchísimas gracias Patricia. Por favor, hasta luego. Buenos días, Seba. Y esta es otra imagen de la que se está viviendo en este paro docente, en esta jornada de día martes, primer día de lo que sería de clases, después del receso invernal. Y este curso vacío, bueno, replica entonces la situación que venimos mencionando desde más temprano. Y para también seguir recabando información, vamos a hablar con Julio Navarro, quien es director de nivel inicial, primario y secundario del Colegio San Luis Gonzaga. Julio, consultarle, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la adhesión? ¿Cuántos docentes hay en la institución hoy? Bueno, nos encontramos con una situación que hace muchos años no teníamos, al menos en el sector de la educación pública de gestión privada, con un muy alto acatamiento de la medida de fuerza, muy poquitos docentes en nivel inicial, primario y secundario, y también muy poquitos alumnos. Hay 10 alumnos entre nivel inicial y primario y otros tanto en secundaria, de un total de más de mil. Y 3 docentes en secundaria y 5 o 6 docentes en primaria. Así que lo preveíamos porque durante la semana, fin de semana, nos fuimos comunicando, como hacemos siempre en estas situaciones, de manera de poder preparar el colegio para la atención de estos más de mil alumnos, que no es fácil hacerlo si no están dadas las condiciones. Julio, imagino quizás algo inédito este paro, teniendo en cuenta que quizás en las escuelas, en los colegios privados, ¿era más difícil ver una adhesión tan alta? Sí, efectivamente, por lo menos desde el 2003 que yo estoy trabajando en este sector, no recuerdo tanta adhesión. No recuerdo tanta adhesión de los docentes y también nos ha llamado mucho la atención la manifestación expresa de respaldo por parte de la familia. Evidentemente que para la familia es una complicación la organización familiar cuando se toman estas medidas. Y bueno, de distintas maneras han hecho llegar como su respaldo, su apoyo, su adhesión incluso, de algún modo, bastante significativa. El ITMAULA había llegado quizás como para revertir un poco la situación de años anteriores en los que había adhesiones quizás de mayor cantidad de docentes, y hoy para no perder una parte del sueldo, generalmente no se adherían. Hoy esta situación no se ve. Así parece. De hecho, uno de los dos docentes que están aquí en este momento con algunos alumnos, bueno, lo que me expresaban eran eso. Adhiero a la medida, no puedo dejar de venir porque no tengo margen para perder en el ITMAULA. Pero esto en una situación muy particular porque la generalidad es que sí se han adherido. Decía Julio, más de mil alumnos en este colegio, San Luis Gonzaga, hay que prepararse para poder recibirlos, pero imagino que también es igual de complicado la situación de hoy de tener tan pocos docentes y tan pocos alumnos. ¿Cómo se puede organizar? ¿Van a estar toda la mañana aquí? ¿Pueden llamar a los padres que los vengan a retirar? Bueno, nos hemos organizado para garantizar el servicio educativo, tal como es nuestra responsabilidad como directivos. Hemos dividido a los grupos en rangos de edades y están trabajando en la medida de la posibilidad. Con los más grandes siempre nos gusta que sea una ocasión para la reflexión y el análisis de la realidad social en general y de la educación en particular, sabiendo que es la educación un eslabón fundamental para el desarrollo como país y esto no nos puede ser indiferente. No es un día para celebrar que no hay clases, sino que es un día para lamentarnos porque una de las llaves más claras que tenemos de crecer como sociedad, como país, bueno, hoy está lesionada. Y entonces, entendiendo que hay distintas miradas frente a esta situación, que algunos adherirán y otros no, que unos están de acuerdo y otros no, todos nos tenemos que sentir dolidos porque el pulmón más hermoso que tiene el desarrollo social, que es la educación, hoy está herido con esta medida y nuestros chicos no están encontrándose en sí, aprendiendo y desarrollándose, sino que están en la casa. Puramente lo educativo, hoy corre la falta para el resto de los chicos que no vino, se justifica. Sí, la medida de la Dirección General de la Escuela es que se pone ausente, justificado, en el caso que no haya habido docente para dar la clase o injustificado, si no hay una justificación de la familia y además el docente ha venido. ¿Tienen alguna comunicación con docentes, grupos de padres, pensando en cómo puede replicar esta situación también en mañana que va a ser otra jornada de paro? Bueno, con las familias no, porque la comunicación es más unidireccional, vamos compartiendo con los educadores y ellos con mucha generosidad nos han manifestado, siendo que podrían no hacerlo, nos han manifestado su posicionamiento y la situación de mañana es muy similar o prevemos que sea muy similar a la de hoy. Muchas gracias, Julio. No, gracias.